Hola, buenos días a todos, ¿cómo estamos? Venimos con la intención de animar un poquito a la gente, la vuelta al trabajo, la vuelta al curro siempre... A ver, todo empezó cuando yo había quedado en casa de un amigo para estudiar para el examen de recuperación. Vamos a hacer un grato agradable, feliz vuelta al trabajo y a la vida rutinaria de todo el mundo, así que un abrazo a todos, a disfrutar mucho. Qué pereza de todo. Tío, ¿te importaría hacer menos ruido? Si he venido a tu casa es porque en la mía mis padres están siempre discutiendo y es imposible estudiar. Pero tío, las recuperaciones no las habían pasado a junio. A ver, eso es solo en Madrid, ¿pero sabes dónde estamos? Sí. En Albacete, y en Albacete todavía las tenemos en septiembre, así que por favor déjame estudiar. Tío, has tenido todo el puto verano para estudiar. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de persona crees que soy? ¿Tú crees que me voy a pasar todo el verano estudiando mientras todos estáis ahí de viajes y de fiesta? Perdona, pero yo soy un muy buen, mal estudiante. ¿Sabes lo que eres? ¿Qué? Eres tonto. Bueno, yo por lo menos he visto la playa este verano. Tío, ya te lo he dicho, me he organizado mal el verano. Y no tienes un duro. Y no tengo un duro. Bueno, que te calles y me dejes estudiar. Pero macho, si tanto te molesta, ¿por qué te has salido de mi habitación? Créeme, no quieres entrar ahí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Buenas tardes, familia. ¿Niña ves de tu casa? Tío, yo siempre tengo que llamar 20 veces al timbre. Cállate. Bueno, ¿cómo están mis pringados favoritos? Hombre, pues la verdad. No me importa. Buah, menudas vacaciones me he pegado. Mojito, playita, solecito, bailecito. Buah, ha sido increíble. Ya empezamos. Ha sido la hostia, ¿no? ¡No! Pues me alegro que lo preguntes, porque casualmente tengo aquí un disco duro con todas y cada una de las fotos que me he hecho este verano. Dios, si sabes que todos los años hace lo mismo, ¿para qué coño le dices nada? Yo, pues yo qué sé, por educación. Por favor, no puedes hacer eso en otro momento. Tengo que estudiar un huevo. Bueno, ¿y por qué no vas a su habitación? Estoy deseando ver esas fotos. Esta es una calita que había en Hawái. Se llamaba Holoholokai o algo así. De verdad, tenéis que ir, ¿eh? Sí, en cuanto termine esto, cojo el primer vuelo y voy para allá. Ahora, por favor, déjame estudiar. Vale, y esta es una de... ¡Oh, por Dios! ¡Qué asco, tío! ¡No te dame cuenta! Vaya, se habrá colado, perdonadme, ¿eh? Pero bueno, como podéis ver, la fiesta en Hawái era impresionante. Qué mal cuerpo se me ha quedado. Buenos días. Bueno, ¿y de dónde sales tú? Estaba echándome una siesta. Pero si cuando he llegado solo estaba este. No sé, yo ayer salí de clase, me entró la morriña y dije, pues me voy a casa de este a echarme una siesta. Ah, que este también tiene llaves de tu casa. Un momento, ¿a salir de clase? Pues sí. Pero vamos a ver, que estamos al 9 de septiembre. Buah, menuda siesta más gorda. En fin, buenas noches. En serio, ¿por qué yo no tengo llaves de tu casa? Tío, ¿quieres callarte, joder? O sea, estamos al 9 de septiembre, he perdido todo el verano. Eso no le importa a nadie. Tengo aquí las fotos de Nueva York, ¿entiendes? Nueva York, o sea... ¡Que no queremos ver tus putas fotos! ¡Quieto a todo el mundo! ¡Dadme todo lo que tengáis de valor! Este seguro que también tiene llaves de tu casa. ¿Quieres que hay llaves de tu casa? ¡Que hay llaves de tu casa todo el verano! ¡Que hay llaves de tu casa todo el verano! ¡Vamos a ver que merezcan las llaves de tu casa todo el verano! Y entonces lo comprendí. Estábamos tan centrados en nosotros mismos. Que si no habíamos hecho nada en verano. Que si tenemos que enseñar todo lo que hemos hecho en verano. Tan jodidamente centrados en nosotros mismos. Que si te ganas la vida de una forma un tanto ilegal. Que si la vida te da pereza. Que nos habíamos olvidado de lo que realmente importaba. Que somos un puto equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso no pude hacer el examen. Salisteis de fiesta, ¿verdad? La mejor noche de mi vida. Está suspendido. Bueno, había que intentarlo. ¡Yija! Por cierto, ¿qué es lo que había en la habitación? Créame, es mejor que no lo sepa. Menuda noche, qué ganas de coger la cama. Oye, le tengo que quitar las llaves a esta gente porque es que la que se ha liado no es normal. ¿Pero qué coño? ¿Quién cojones se ha cagado en mi almohada?